La segunda hora de programa De este segundo bloque, todo segundo, que es la columna de literatura que está a cargo de Viviana Valentín. ¿Qué tal? Viviana, bienvenida y muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ambos. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por darme este espacio y esta invitación al ciclo, pensando en mí, Yuli, que sabe más o menos mi profesión y a qué me dedico. ¿No? Y bueno, con todas las expectativas de entrar en este mundo tan desconocido. Bueno, pero hay otro mundo que para nosotros es desconocido y es un poco, no tan desconocido, pero es literatura porque, ahora vamos a hablar de eso, de que a veces dejamos de lado el libro por otras cosas. Pero contame un poco, ¿a qué te dedicas, Viviana? ¿Qué es lo que haces? Porque, bueno, sé que sos docente, pero la gente que no te conoce, bueno, contarle un poco qué es lo que haces diariamente, ¿no? Bueno, básicamente, más o menos resumiendo, yo me dedico a la literatura desde el ámbito de la educación. Soy profesora de lengua y literatura hace 14 años ya, en escuela media, escuela secundaria, y, bueno, estudio hace casi 20. Y, bueno, básicamente, hoy en día arrancando otro tipo de carreras y formaciones más artísticas, para desprender un poco de lo que es el ámbito escolar, pero seguida unida a lo que es el teatro, la escritura, la lectura siempre, como el lugar o el espacio personal. Y, bueno, a Juli tuve el placer de conocerla en un curso de teatro que hicimos, que duró dos años. Ah, mirá, si conocen, si conocen. Sí, sí, sí. Y después, bueno, cada una siguió su rumbo, pero seguimos en el mundo teatral. Después, bueno, estudié guión cinematográfico, varios talleres de escritura. O sea, básicamente, la formación es en lectura, pero, bueno, llega un momento en que uno considera que ya leyó mucho y que en algún momento hay que empezar a escribir también. Ah, mirá qué bueno eso. ¿Nos vas a ir a leer? Y sí, porque hay gente que, bueno, que todavía no, que ha dejado el libro, como vos, que estás pendiente de las plataformas de Netflix y esas cosas. No puede ser. Quiero algunos datitos. Vamos a... Por eso mismo, bueno, al principio del programa estábamos comentando esto, ¿no? De cómo nos cuesta agarrar un libro, ¿no? De pronto, Checho nos comentaba que estaba en el colectivo y no podía agarrar un libro, le costaba leer dos páginas, se distraía con el celular. Bueno, en este mundo de la era digital, ¿no? Cómo adaptarnos, ¿no? Cómo acercarnos a la lectura que nos gusta, pero nos cuesta tanto, ¿no? Claro, sí, nosotros habíamos charlado un poco de la idea de cuando pensamos en la columna, pensar la literatura como un espacio más de lectura. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en la principal función de la lectura, no es solamente leer literatura. Y hoy en día podríamos decir, no es solamente sentarse a leer un libro de literatura. El hecho de pensar la lectura como una mirada, por ejemplo, acá que hablaban de las plataformas Netflix, las redes sociales, demás, son formas de leer. El tema es que también hay que enfrentarse a las nuevas formas. Básicamente nosotros, cuando pensamos el tema de la columna, no lo pensamos como un manual de escuela. Claro, no, no. Sino una invitación también a que la gente que no lee se vea atraída. Es un hábito, como todo hábito, lleva su tiempo, lleva a resignar otras cosas. El tema de la atención también hoy en día es muy particular. Pero bueno, después se generan otras pasiones que... Yo me imagino, por ejemplo, los orias de la Iseca que tiene como, no sé, como que no me da la mano para decir lo ancho que... Digo, leerte eso hoy, digo, qué locura. Es como que te cuesta. Ya ves el lomo del libro, ¿no? El lomo se llama. Y ya decís, bueno, esto sé que no lo voy a leer por lo menos en cinco años o lo voy a terminar de leer. Bueno, a mí en primero o segundo grado me quisieron hacer leer cien años de soledad. No llegué. No, no, ¿cómo? ¿No es curioso? Pero comparado con los orias, mirá que bueno. Pero es bastante... Imagínese el que recién... No, ese es complicado. Pero es verdad, cuesta. Sobre todo también hay horarios que creo que no son los adecuados ni lugares, ¿no? Como acostarse en la cama, ya cuando el día terminó fusilado con el libro en la mano. Digo, creo que eso es una mala opción, ¿no? Sí, igualmente son posiciones con el contacto que uno tiene por ahí conociendo gente que escribe, que la ve realmente fascinada por la lectura, entiende que lee en cualquier lado. Claro. El que tiene ganas de leer o el que se apasiona se olvida de ese espacio, porque también es esta cuestión, la lectura literaria específicamente, nos lleva a olvidarnos del mundo real, que es la función principal y esencial de la literatura, ¿no? Bueno, básicamente justo a partir de lo que decían de las lecturas de la infancia, ahí es donde se nos marca este camino que iniciamos con la literatura y con los libros. ¿Puedo preguntarte qué libros tenías en el anaquel o qué libros te daban tus profesores, tus maestros? Porque quiero hablar de los míos también. Quiero hablar de los tuyos, bien. Bien. Básicamente yo tengo en mi familia hermanos mayores, entonces en casa había acceso a libros que todavía no me tocaban a mí, y obviamente la curiosa iba a leer lo que no le daban en la escuela. El primer texto que recuerdo yo es un texto de Julio Verne, no recuerdo si era 20.000 leguas de viaje submarino o viaje al centro de la Tierra, uno de los dos eran, los dos los leí, eran libros ilustrados con tapadura. Habré tenido unos 10 años, que fue cuando me encontré con la literatura que elegía. Según los críticos, autores y los mismos escritores, uno llega al libro por gusto. Es decir, no son los libros de la escuela o los impuestos los que nos generan esta pasión por las letras, sino los que uno elige. Claro. ¿Cuáles eran los libros que vos tenías en tu casa? Este es el momento en el cual uno se pone un poco a revisar. Un poco sentimentalista. Sentimental. ¿Se acuerda de profesores que uno odió con toda su alma? Porque yo tenía profesora que odí con toda mi alma, se llamaba Viviana también. Se llamaba Viviana y la odía con toda mi alma. Regresó. Viviana, no la vamos a nombrar porque no nos paga un mango, así que no la vamos a nombrar. Pero me acuerdo que nos daba Cortázar, yo te lo he contado, en la primaria. Y eso era demasiado porque nos daban libros que eran complejos para la edad, para entender. Había vueltas de torga que entendí muchos años después cuando los releí. Daba Borges, daba poemas de Borges, que era lo más raro. En ahí te dan un poema de Borges y te dan más que nada los libros, la Alefo. Y bueno, también daba ese tipo... Era una obsesiva de darte libros de Cortázar. De Cortázar, era un fanática y de hecho creo que te los daba como aparte de lo que tenías que rendir. Pero bueno, nos ha hecho creer casi todos los que son libros de cuentos de Cortázar, nos ha hecho leer. No novelas porque bueno, llegará demasiado, pero sí los libros de cuentos nos ha hecho leer. Yo no entendía nada en su momento, era como leerlos. Pero me marcó un poco el camino y el gusto por Cortázar. Claro, bueno, qué bueno que te marcó el gusto y no el rechazo. Claro, puede ser al revés. Quizás esa cuestión de no entenderlo te pudiera haber llegado a hacer creer que la literatura no servía, ¿no? Bueno, en cuanto a la imposición de gustos es como un poco particular. Yo, por ejemplo, en el ámbito a veces me tocan dar textos o autores que no me gustan y que sé que si reconozco o demuestro que no me gustan, al otro tampoco le van a gustar. Lo mismo pasa cuando uno se fanatiza demasiado con un autor y quiere imponer esa lectura. Puedes transmitir cierta pasión, porque de hecho para generar pasiones primero la tiene que sentir uno, ¿no? Pero tampoco imponer que todos vayan a leer a Cortázar porque hay gente que no le gusta. Si hablamos de arte o de gusto estético, nadie puede decirle a nadie lo que le puede gustar. Porque además en esa imposición podés, como decías vos, provocar el rechazo o provocar que le guste. Claro. Eso no... Sí, sí, básicamente es la creación de un espacio propio. Cada uno lee y se encuentra, otra vez estábamos hablando un poco de eso, de que vos decías que te encontrabas con Alfonsina Storni, uno se encuentra con el texto o se encuentra con las lecturas o con los autores a partir de lo que uno busca. Entonces después hay como un mecanismo de si el texto me encontró a mí o yo lo encontré a él, pero uno siente una cercanía con ese escritor o con esa obra, con ese autor, que es un buen inicio para seguir un camino que es interminable. Nunca terminamos de leer, nunca vamos a terminar de leer. Hay muchísimo para leer y de hecho los autores que más han leído se sentían en falta todavía, ¿no? Claro, qué particularidad, ¿no? Los que más leen, cuanto más leen más sentís que más te falta. Sí, eso se nota mucho con el tema de la escritura, personalmente lo noto con la escritura. Uno lee, lee tanto que en algún momento, bueno, tiene ganas de expresar todo aquello que sabe, pero siempre se considera que le falta. ¿Y qué vamos a ver en esta columna? ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Atratar autores? ¿Libros? ¿Personajes? ¿Hábitos de lectura? ¿Qué vamos a hacer? Todo eso. Mirá vos. Todo eso lo vamos a atravesar, vamos a intentar atravesarlo, a lo largo de todos los tipos de textos que puedan llegar a aparecer. Es decir, no cerrar al texto en obra literaria, no cerrar al texto en un clásico, si pensamos que tenemos literatura marginada. Si la gente hubiese pensado que la literatura marginada no exista, no hubiésemos leído nunca a Roberto Art, por ejemplo. Claro. Para el canon, que era el que decidía, o para Borges, que era el que estaba ahí al mando, la literatura de él era una literatura basura, era una literatura que no servía, y es uno de los mejores autores, junto con Borges, que podemos llegar a encontrar a nivel importancia. Entonces, cuando uno habla de qué leer, o sobre cómo leer, tenemos que pensar en la producción o en la construcción de espacios propios, porque uno se genera un espacio propio cuando lee. Piensen en la imagen o en la foto de la persona que lee, que está leyendo, que se imaginan. Ah, mirá, es que bueno. Bueno, recordar a la gente que estamos en la columna, antes de responder, mientras me da tiempo a pensar, estamos en la columna de literatura, compuesta y diseñada por Viviana Valentín, así que ahora va mi respuesta. Yo cuando pienso que alguien está leyendo, justamente lo veo, no sé, leyendo del túnel, por ejemplo, de Sábato, o leyendo Final del Juego, de Cortázar, por ejemplo, porque son dos cuentos que me... o dos novelas, novela-cuento, que me gustan más. Bien, vos, Yuli, ¿qué te imaginas? Bueno, yo quería también compartir qué me hacían leer a mí en la secundaria. Ah, bueno, perdón, perdón. No la dejás, me quedó ahí la respuesta. A mí me hacían leer mucho también Cortázar, me hacían leer Borges también. Yo a veces leía, muchas veces por imposición, más que nada, no leía porque lo disfrutaba tampoco. En ese momento no disfrutaba porque no me generaba eso mi profesora, por ejemplo. Y a mí me pasaba que por ahí un fin de semana me iba a alguna feria o a algunos libros, iba a investigar y yo elegía algunas novelas que a mí me gustaban, me llamaban la atención. Quizás un autor me llevaba a otro. Así se fue construyendo, digamos. Me gustaba más leer lo que yo elegía que lo que los otros me imponían, quizás. Claro, claro, sí, porque incluso está la misma rebeldía de uno ante la imposición, de por sí, ante la escuela, ¿no? Sí. De chicos, no queremos ir a la escuela, no queremos que nos obliguen a estudiar. En el caso de las imágenes de lectura, pensemos, por ejemplo, en los nenes que leen mucho. Los nenes que leen mucho, ¿cómo se ven? Se ven como raros, se ven como extraños. La madre que lo ve al nene sentado leyendo le dice, andate afuera a jugar, ¿o no? Claro, bueno. A mí me veían leer, que leía mucho y me decían, bueno, ya que no estás haciendo nada. Y uno tenía el libro, como diciendo, estoy leyendo. Generalmente se considera que la lectura es una actitud, la lectura mantiene al lector en una actitud pasiva. Físicamente puede llegar a ser pasiva, porque hay una posición, porque hay un texto y demás. Pero internamente, o psíquicamente, el lector es una persona que está construyendo. El tema es que lo que construye, o lo que percibe, no se ve. Exteriormente no se ve. Entonces, hay un montón de cuestiones en relación a las posiciones o a las formas de la lectura, que, como decimos, son interminables. A mí me gustaría leer un mensaje que ha llegado, porque me interesa saber, no sé si alguien está del otro lado con ganas de contestarnos esto, ¿no? ¿Qué te daban para leer en la primaria, en la secundaria? Sobre todo en la primaria, ¿no? Porque eso es donde está, como decía Viviana, la formación. Pero tenemos ahí un... Tiene que ver con esto. El mensaje dice, ¿qué libros recomendaría a los chicos para iniciarse en la literatura, ya que están tan inmersos en internet y con los youtubers? Dice, felicitaciones por el programa Rubén Darío. Bueno, a ver. Bien. Bueno, básicamente, hoy en día está la tendencia de lo que es literatura a partir de edades. Entonces, para quitarse un poco estas cuestiones que todos trajimos de nos impusieron a Cortázar a los 13 años y no entendía nada, y lo puedo llegar a odiar a Cortázar, por ejemplo, está el peligro de odiar a Borges, por el simple hecho de no entender, hoy en día se utiliza mucho trabajar con los chicos en edades adolescentes o el fin de la infancia con literatura infantil-juvenil y literatura adolescente. Entonces, es un tipo de literatura que en algún momento podremos trabajar, que tiene que ver con un protagonista de la edad del curso, sean 10, 11, 12 años, que atraviesa una problemática que tiene que ver con problemáticas de la adolescencia. Entonces, automáticamente los lectores se sienten identificados, hay algo que pasó ahí, que me reconoce con ese héroe y esa heroína, y quiero vivir eso que vive el personaje. Mirá que bueno eso, muy bueno. Es un acercamiento discutible, bueno, los teóricos o los literatos dicen que la literatura infantil-juvenil es aburrida, es densa, es fea, pero sirve, es práctica, y uno lo comprueba cuando los chicos se sienten identificados. Quizás es una trama un poco interesante, uno que está acostumbrado a leer grandes clásicos se aburre, pero se descubre que ahí como dispositivo funciona a la perfección ese tipo de literatura, y ahí ellos tienen la posibilidad de buscar lo que quieren leer. Claro, bueno, doy un ejemplo, pasó con un boom de literario que es lo que pasó con Harry Potter, por ejemplo, me acuerdo que yo tenía compañeros de mi curso que salían a comprar el libro cuando salía Fortuna y nadie lo podía comprar, te tenías que andar comprando fotocopiado en la Feria de Mataderos, porque eran carísimos, y hay gente que vivía y se los compraba hasta en inglés. Sí, sí, sí. Hasta en inglés, así que eso es una locura. Sí, 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 o de hecho, con el boom de El Señor de los Anillos, que se revivió a través de la película, se revivió una obra de 1600, que tiene una cantidad de historias que son maravillosas. Mira qué bueno. Generalmente estas ideas de lo masivo frente al libro causan una cierta polémica porque el libro siempre fue excluido al lugar del hombre en la biblioteca, el sentado, el excluido de todos. El Borges, ¿no? La figura del Borges. Y sinceramente, tanto con las nuevas tecnologías o con este tipo de prácticas que nos serían las más recomendadas para los clásicos, la lectura funciona. Y ahí sí podemos abrir disparadores para después, en algún otro momento, dejar de leer obviamente ese tipo de literatura y meternos en otro mundo. Pero aún mismo en el mundo de la literatura, ¿no? Y mismo esto que decías también de cómo, cuando uno está en la adolescencia, ¿no? Cómo se acerca a la literatura. Y también no pensar tanto en si la historia está buena o no, sino si uno se siente identificado, por lo menos estar leyendo algo, ¿no? Y leer algo en donde se puede identificar y leer algo que le gustó. No es algo que lee porque está impuesto, porque está en un programa, porque... Entonces ya estás leyendo algo y eso es lo que también se valora, ¿no? Sí, sinceramente es muy increíble cómo funciona esta cuestión de la literatura juvenil, que los chicos piden más, piden más textos, piden textos parecidos, y uno termina dando cinco novelas de literatura juvenil, pero leen, les gusta, comparten, charlan, debaten, y en algún momento esa literatura se convierte en la misma práctica, pero convertida en otros tipos de textos, textos más clásicos, empezar a colocar un poco más de dificultad, que es lo que uno también hace en la vida. Y debería, bueno, deberíamos empezar un proceso y continuar ese hábito fuera de la escuela. Pero siempre va a estar esta cuestión de que si uno no está apasionado por la lectura, es muy poco probable que la continúe, ¿no? Tenemos también un audio que has traído. ¿Puede ser? Sí. ¿Ese audio? ¿Está por ahí? ¿Quién está en ese audio? ¿Podemos adelantar algo? ¿Lo escuchamos y después hablamos? ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. A ver. Escribí. Que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me lo orgullece. Lo que he leído. Lo que he leído. Lo que he leído. Bueno, ¿quién está ahí? El señor. El señor Letras, ¿no? Sí. El exdirector de la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional. El lector por excelencia. Claro. Según Piglia, que debe haber sido el autor que más lo conoció y mejor lo entendió y mejor explicó a Borges, él es el lector ideal. Borges es la figura del lector ideal, este, resumida. Vamos a hablar seguramente de Borges en algún momento. Vamos a hablar de alguna de sus obras, de alguna de sus personajes. Pero a mí hay algo que todavía me intriga es que ella no dijo todavía qué libro se imaginaba en la mano cuando alguien ve a alguien leer. ¿Qué es eso? A ver. ¿A qué me imagino? ¿Con qué libro? No. ¿Con qué libro te imaginás cuando ves a alguien leyendo? La imagen de la lectura. La imagen de la lectura. Y yo me imagino a alguien leyendo Bestiario. Mirá qué guay. Mirá qué lindo. Me ganó, me ganó. Porque es un libro que leí en varios momentos de mi vida. Lo leí cuando, bueno, en mi adolescencia, después lo volví a leer. Y siempre para mí tuvo efectos distintos en mí. Lo leí de distintas formas, pensé en distintas cosas. Ese libro me marcó. Por eso quizás pensé en ese libro Bestiario. Tenemos un mensaje también ahí. Así que me cuenta Don Checho. ¿Qué propuesta, desafío, gimnasia mental se produce frente a la lectura versus el sujeto diferenciándolo de ver solamente un video o estar inmerso tantas horas en YouTube? ¿Qué explora la mente? ¿Qué dispositivos? ¿Qué provoca? ¿Qué catarsis produce en el sujeto? ¿Qué va explorando? Mirá qué pregunta, ¿eh? Bien. Hay una teoría que habla de una idea de una catarsis. Habla de la lectura como un espacio terapéutico. Pensamos en un lugar de algo que está oculto o algo que está escondido y la lectura funciona, como se dice, como un dispositivo que hace una especie de insights. Claro. Como para la teoría del psicoanálisis. Entonces uno despierta algo que estaba adentro y que de alguna manera no salía y sale a través de la lectura. Ya sea por el reconocimiento del personaje, la identificación, por algo que le pueda llegar a suceder y que uno quisiera que le sucediera o por cuestiones que están adentro, ¿no? Como si fuera un espacio terapia. Pueden mandar un mensaje para quien quiera al 155-765-2768 para, bueno, comentar esto de, bueno, qué libros de chiquito nos han inculcado con voluntad o a contra de nuestra voluntad. Bueno, ya más grande creo que Edipo Rey a todos. O, bueno, relato de un áufra o esos libros como de... El responso. A veces no me tocó. Ceremonia secreta, Rosario a las 10. Bueno, libros que a mí, Marco Benévi, me gustan mucho. Pero bueno, Viviana, buenísimo todos los datos. Espero que, bueno, que la próxima nos traigas alguna de estas recomendaciones para ver si volvemos a agarrar el libro y apagamos un poco el monitor, ¿no? Sí, sí, siempre va a haber recomendaciones. De alguna manera u otra siempre es el mejor consejo. Desarrollar el hábito. El hábito que nos lleva a la lectura. Me quedé pensando en esto de los efectos, ¿no? Que provoca la literatura en uno, ¿no? Que quizás te puede causar leer más o te causa la necesidad de escribir en un momento, ¿no? De contar tu propia historia, ¿no? Claro. Está bueno pensar en eso, ¿no? ¿Qué efecto le causó a cada uno la literatura, no? Sí, sí, porque es una experiencia personal. O sea, probablemente a cada uno le haya causado un efecto distinto. Tiene que ver con la vida, ¿no? ¿Podremos tener esa obra de la cual estás hablando, esa novela, cuento, no sabemos bien qué es? ¿Podemos tener en algún momento presentado acá? ¿Puede ser? ¿Qué obra? La que entre líneas confesaste que estás escribiendo. No, no, no. Eterna va a ser esa. Eterna va a ser esa. Eterna, bueno. Sí. Te esperamos. Las vamos a esperar acá. Nosotros vamos a estar eternamente acá. Bueno. Bueno, te agradezco mucho, Viviana, por... Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Por esta aproximación. Y bueno, seguramente dentro de, bueno, de 15 días nos volvemos a ver para profundizar un poco más el 28, ¿no? El 28, sí. El 28 y nos queda también, bueno, que lo vamos a ver en el desarrollo de las columnas, ¿cómo va a ser con estos bichos y esas computadoras para alejarnos? Que otros se jasten de lo que han escrito. Ahí está. A mí me lo orgullo. Y bueno, se enojó Borges y se cortó. Sí, me estaba tan orgulloso, porque era tan orgulloso que no lo quiso finalizar. La falsa modestia de Borges es increíble. La falsa modestia de Borges. Pero bueno, gracias, Viviana, de vuelta. Viviana Valentín en la columna de literatura. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y tenemos un bloque ahí para anuncios. Exactamente. Ahí volvemos.